¡Muestra el cintro y bueno! ¡Ese buen cintro! ¡Punto hacia afuera! ¡Gran cintro! ¡Pelota rechazada con el puño! ¡Esto se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Este será el triunfo! ¡Llegando la gocha Cavani! ¡Por este arquero es que el partido sigue empatado! ¡Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy! ¡Gran cintro! ¡Gran cintro! ¡Gran cintro! ¡Gran cintro! ¡Gran cintro!